Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky dice que empezó el principio del fin del conflicto con Rusia. Para el presidente ucraniano, la reconquista de Gerson marca un punto importante en este conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ucraniano Zelensky dijo este lunes que la reconquista de Gerson marca el principio del fin del conflicto durante una visita a la ciudad liberada el viernes de manos del ejército ruso. Este es el principio del fin del conflicto, afirmó, aunque admitió ante la prensa que recuperar los territorios ocupados por Rusia es un camino largo y difícil. Es imposible acabar con Ucrania, aseguró. La presidencia ucraniana distribuyó imágenes de Zelensky en Gerson cantando el himno nacional con la mano sobre el pecho mientras se izaba la bandera azul y amarilla del país junto al principal edificio administrativo de la ciudad. El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Demetri Peskov, negó sin embargo que la visita del líder ucraniano tuviera alguna repercusión en el estatus de la región de Gerson que Moscú anexionó formalmente a Rusia en una ceremonia del mes pasado. En Gerson, Zelensky dijo que el precio de este conflicto es alto, hay gente herida, un gran número de excesos, hubo combates encarnizados y el resultado es que hoy estamos en la región, añadió. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Visita sorpresa de Volodymyr Zelensky a la ciudad de Gerson. El presidente de Ucrania se mostró visiblemente emocionado al comprobar en primera persona lo que hasta hace pocas semanas parecía del todo imposible. Gerson, de nuevo, en manos de Kiev. Para Zelensky es poco menos que el principio del fin de la guerra. No fue agradable ver tal cantidad de casas destruidas, tal cantidad de cafeterías destruidas. Eso es lo que hizo la Federación Rusa en nuestro país. Mostró al mundo entero que puede matar. Pero todos nosotros, nuestras fuerzas armadas, nuestra Guardia Nacional, nuestros servicios de inteligencia han demostrado que es imposible matar a Ucrania. Desde Moscú, de momento, silencio con respecto a las imágenes llegadas desde un territorio no hace mucho ocupado por sus tropas y todavía considerado propio. Sin comentarios, decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Zelensky sabe que es territorio de la Federación Rusa. Desde la OTAN, por su parte, abogan por la precaución. Su secretario general, Jens Stoltenberg, recuerda que es demasiado pronto para sacar conclusiones o pensar de manera demasiado optimista. Los próximos meses serán difíciles. El objetivo de Putin es dejar Ucrania fría y oscura este invierno, así que debemos mantener el rumbo. Efectivamente, las infraestructuras básicas de Gerson fueron destruidas por los rusos antes de su marcha, lo que augura tiempos muy difíciles para los habitantes de esta ciudad, convertida en todo un símbolo y ahora mismo, aunque sea por unas horas, escenario de una gran alegría y celebración. Volodymyr Zelensky visitó la ciudad liberada para transmitir un mensaje de esperanza y de desafío. No ha sido agradable ver esa cantidad de casas destruidas, la cantidad de cafés destruidos. Esto es lo que la Federación Rusa ha hecho a nuestro país. Ha mostrado al mundo entero que es capaz de asesinar, pero todos nosotros, nuestras fuerzas armadas, nuestra Guardia Nacional, nuestros servicios de inteligencia, han demostrado que es imposible matar a Ucrania. Las tropas rusas que se retiraron siguen cerca, así que la visita de Zelensky es peligrosa. Pero no es la primera vez que el líder ucraniano ignora el riesgo para levantar el ánimo de la nación. Gerson se ha vestido con los colores nacionales ucranianos. Parte de la población sigue celebrando el momento de la liberación, hace pocos días. Acabamos de darnos cuenta de que ya no hay tropas rusas en la ciudad y que algo ha cambiado. La gente sonríe, igualmente sabían algo. Y cuando volvimos, vimos cómo nuestra gente izaba la bandera. Llorábamos, fue tan maravilloso. Y los restos de la ocupación rusa están desapareciendo rápidamente. Es que no quedaban carteles, nada de publicidad. Solamente había propaganda rusa en todos lados. Algo repugnante. Nos quisieron controlar como a la gente en Rusia, pero no lo consiguieron. La victoria en Gerson ha dado un importante impulso a las fuerzas ucranianas frente a los invasores. Pero con las tropas rusas justo al otro lado del río e instaladas en amplias regiones en el este del país, Zelensky y sus generales saben que la guerra está lejos de terminar. Con la bandera ucraniana ondeando de nuevo, el presidente Volodymyr Zelensky llegó para celebrar lo que ha sido una de las mayores victorias de Ucrania en la guerra hasta el momento, la retoma de Gerson. Capital regional que los rusos habían ocupado desde el 2 de marzo, pocos días después del inicio del conflicto. Este es el principio del fin de la guerra, porque ya ven nuestro fuerte ejército. Estamos avanzando paso a paso por nuestro país, por los territorios temporalmente ocupados. Por supuesto es una pena que el camino sea largo y difícil. El 11 de noviembre, Zelensky anunció la retirada de las tropas rusas y que Gerson volvía a estar bajo el control ucraniano. Un logro que se debe en gran parte a la ayuda proporcionada por la OTAN y los aliados occidentales de Kiev, que le han suministrado artillería y misiles de alta precisión, y que todo el mundo celebró en Gerson. No obstante, las autoridades ucranianas han pedido precaución y han dicho que todavía no es seguro volver a la ciudad, ya que los rusos podrían volver a atacar y la zona está plagada de minas. El precio de esta guerra es muy alto, muchas personas resultaron heridas y muchas murieron. Creemos que nuestro ejército rodeó al enemigo y los rusos estaban en gran peligro. Pero hubo una lucha feroz y este es el resultado. Hoy estamos en Gerson. Y es que esta guerra ha dejado a Gerson en ruinas, con necesidad de ayuda humanitaria y bombardeos que aún se escuchan. Rusia asegura no haber perdido ni uno de sus 30.000 soldados y que la retirada solo es parte de una reorganización estratégica. Tras la visita de Zelensky, el Kremlin dijo que Gerson sigue siendo rusa. Ahora, el río Nieper actúa como frontera entre los dos bandos de la guerra. Ucrania acusa a Rusia de 400 crímenes de guerra durante la ocupación de Gerson. Las fuerzas ucranianas aseguran que las tropas rusas en retirada destruyeron instalaciones de infraestructura clave de la ciudad, dejando una grave situación humanitaria con falta de agua, medicamentos e incluso hornos en las panaderías de la ciudad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó un provisional memorial de daños. Los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra a rusos y han encontrado los cuerpos de civiles y soldados. En la región de Gerson, el ejército ruso dejó atrás las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país donde pudo entrar. Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los asesinos. Que no quepa duda. Mientras, los habitantes de Gerson han seguido saliendo a la calle el fin de semana en una explosión de alegría, ondeando banderas ucranianas ocultas desde febrero. Bajo la ocupación rusa todo fue bastante horrible. Nunca sabías qué esperar. Un día se comportaban con relativa normalidad y al día siguiente detenían a la gente. Los hay que desaparecieron para siempre. Saquearon todos los pisos, destruyeron las puertas, se instalaron en nuestras casas, se llevaron todos los aparatos electrónicos. Son unos ladrones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.